...dónde va a salir más candela en este partido en la tarde de hoy, cerrando la primera fecha de esta temporada de la LPF. La pelota arriba, buscando ofensiva, intenta irse al ataque, está en venta, él alianza la pelota al área de Manuel Rodríguez. Hay dos Rodríguez para el equipo verde, está Rodríguez que es el 6, que lo veíamos, y el lateral derecho, Ordolando Rodríguez. Tengo confundido con Tomás, ¿no? Tomás Rodríguez que se fue al Sporting. Que jugó ayer. Anotó ayer el descuento para el equipo del Sporting. Y perdieron 2 a 1 ante un buen equipo de Costa del Este. El Sporting, el avión Sporting. Bueno, pero comenzó perdiendo. Pero no es como empieza, sino como termina. Subir Peñalba, va el Estel de Araguní, centro peligroso, mete la mano Polo, sigue el peligro en el área, vence. Intentaba jugar al frente, ahora con Stephen. Stephen con la pelota lo bajaron a este falta. Sí, señoras y señores. Necesitario el último torneo y ahora con la camiseta del CAI. Este juega bien, atención con Peñalba. Se le inventa, recordamos un golazo también de Peñalba en una final. Arriba la pelota, ¿quién la baja? González. Gonzalo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vence, cobra pelota arrasante. Cuidado. Presionado, presionado el CAI. La esferica arriba. Ahí está el interminable, el goleador. Y llegó a los 24 años a jugar con el Alianza. Llegó tarde y tarde, pero se ha mantenido. El bombo me dijo. Y ya tiene 40. Y ya tiene 40, sí. Son entonces 16 años con el Alianza. Su único equipo en la... Hay que hacer un recuerdo ahora también de los entrenadores panameños que están en los banquillos de los diferentes equipos. Ha subido la cuota en comparación al torneo anterior donde había solamente uno que era... Tuvo su pasaje en segunda división con Costa del Este. Casualmente lo dirigió Fran Perlo. Arriba el fútbol. A ver qué sale de esta jugada cuando sube al ataque nuevamente. El conjunto del CAI. Está Martín Morán y Juan González. Este es Alfredo Stephen. La hecha atrás. Está Edinson Dimas. Emerson Dimas que jugó el Mundial Sub-20. Y Eddie Roberts, el colorex. La pelota arriba. Buena para aquí los dos. ¡Ataca! La pelota era para Bajardo. Suelta ahora. Libertad total para sacar el remate. Y se tiene que emplear a fondo. Viene el saque de esquina segundo para el equipo del CAI. Buen comienzo de partido. Centro peligroso. Por encima del arco. Se va a anunciar el día de mañana. Panamá va a jugar contra la selección de USA. En Inglaterra. En Inglaterra, en Inglaterra. Con Estados Unidos. Y el primer partido del 13. Confirmado esta semana. Recarguemos y tendremos tiempo de comentar en los próximos días. Esto está con calma. Sin público. Restricciones. Y una de ellas de las restricciones que no pueden haber directivos de ningún equipo en los camerinos. Andrés Peñalba. Este pequeñito que juega bien. Tiene magia. En los botines. Le pega de pierna derecha. Pelota que baja el cabezazo. Insisto. Están de... Compromiso con este partido donde por ahora hay empate. Este 0 por 0 entre CAI y Alianza. Y el auto show Petro Autos aprovecha octubre. Lleva al Hyundai Venue con hasta 2.800 de descuento. Y 0% de abono inicial. Ya lo saben. Y hablando de los amigos de Factor Deportivo. Dice por acá que están en sintonía de este Chile. Manuel Intuardo Rodríguez. Y este es el 6 del CAI. Córdoba. Dueño, amo y señor de esa banda derecha ya desde hace varias temporadas. La pelota del frente buscando a Fajardo. La baja González. De que veníamos de una extensa para a nivel de fútbol. Y obviamente te pasa factura en algún momento, Lleva. Inédita. Realmente. Estar Ricardo Escobar disfrutando en su casa con un enorme televisor. Elante disputado en el medio sector. Trabado al final. Desde la ronda de los penales. Se definió todo para el equipo del CAI. Y no pudo avanzar. Uno de Guatemala que clasifica. Y otro que queda eliminado por los penales. Claro. Bien paradito en el centro de la saga del equipo aliancista. Recupera la pelota. Va a Fajardo. Va a conducir. Tiene cerca a Guido Ardouz. Se mueve Córdoba. 21 minutos de esta primera parte. No pasa nada en el Mosquita Sánchez por ahora. 25 minutos. Ya 26. Cuando se conecta, lo comentábamos, Dicardi y Casa. Ávila, Barzallo y Termina Medina. Siempre es peligroso. Pero sube ahora el CAI. Stephens. Marca mejor en el fondo, Silly. Alvarado. Yair lo marca. Mamá Meluco. De tamaños están igualitos. Aquí está Alvarado. Presiona. No. Le da despiro. Era Alfredo Stephen. La pelota. Fue la alianza. Con la camiseta número 11 va a entrar Fernando Guerrero. Así que viene el cambio. Confirmar quién salió entonces. Salió Yair Alvarado. ¿Qué dice José? Que la variante pudo ser por los minutos que hay que sumar para... También. ...el tema de los reservas. Puede ser también. Efectivamente, ¿no? Porque ahora hay que quemar muchos cartuchos, ¿no? Muchas reservas. Son nueve jornadas solamente. Y son 600 goleadores. En Honduras fue campeón y no metió ningún gol. Con el Olympia. César Medina. Vence. Arriba la pelota. Creo que hubiese cambiado los goles por ser campeón con la alianza. Mucho dice que... Interditorio Vikingo Guerrero con la pelota. Sirve al frente del fútbol. Alvarado la tiene. Vamos a ver qué pasa cuando parecía falta. Sí, señoras y señores. La pelota va a ser para la... Hizo el Chepe Ardiles cuando fue en Euroquique. Hizo 197. Pero con el equipo conocido como la maquinaria europea hizo 191. O sea que está este que tocó la pelota. Buena pelota en profundidad. Atención. Ávila. Ocasión de peligro. Va a cerrar por esa banda. Cuidado. Mar Calinare que no lo ha hecho mal. El chico canterano. El orgullo de este cal. Dice que había falta. Pero no lo... N6 aquí por TD Max. Plaza Amador San Francisco. Otro de los llamados clásicos, ¿no? Para muchos. Grandes duelos. Peñalba. Rose. Arriba la pelota. Peñalba pelota. La esférica suelta. Lateral. Saque de banda en ataque para el CAI. Puede guardar rápidamente Stephens. Vence. Toca. Juan González. Y también Alfredo Stephens. Iba a poner en las redes... kar. Amén. 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 Caprica. No. Amén. Gracias.